Bienvenidos a la lección 3.1 del módulo 3, llamada Consideraciones generales para la elaboración de tablas y figuras. En esta lección comentaremos los aspectos comunes de las tablas y figuras. Las tablas y figuras son elementos visuales comunes cuyo fin es facilitar la comprensión de los trabajos académicos, ayudando a presentar la información de manera eficiente. Estas herramientas pueden ser utilizadas para resumir información relevante, por ejemplo, los estudios incluidos en un meta-análisis, una lista de modelos teóricos o para presentar resultados de forma detallada, por ejemplo, los índices de ajuste de un análisis factorial o los coeficientes de correlación, entre otros. Más específicamente, las tablas compuestas por columnas y filas recogen la información en formato de números, texto o la combinación de ambos. Algunos ejemplos de las tablas serán las tablas de características demográficas, tablas de correlaciones o tablas de análisis de varianza. Por otro lado, las figuras son todo tipo de elementos visuales que no sean tablas. Por tanto, consideraremos figuras, las ilustraciones, fotografías, infografías, gráficos, mapas, dibujos o diagramas de flujo. Ante la decisión de usar alguno de los mencionados elementos visuales, deberemos recordar que tanto las tablas como las figuras han de tener un objetivo claro y nunca serán utilizados en el texto como meros elementos decorativos. Respecto a las directrices generales para el uso de tablas y figuras, se ha de recordar que tanto las tablas como las figuras permiten presentar al lector gran cantidad de información de forma sencilla y concisa. Por tanto, se utilizarán para facilitar la comprensión del texto y no para duplicar la información contenida en el manuscrito. El texto del trabajo siempre hará referencia a las tablas y figuras, explicando brevemente qué tipo de información complementaria el lector encontrará al consultarlas. Cada tabla y figura serán acompañadas de una breve explicación de cada abreviatura y símbolo utilizados en la elaboración de las mismas, permitiendo que sean comprendidas sin referencia al texto del trabajo. Asimismo, todas las tablas y figuras deberán incluir la referencia a las fuentes consultadas. En caso de utilizar elementos visuales de otras fuentes, se ha de incluir la información de copyright en la nota de la figura o tabla. En ocasiones, será necesario obtener permiso para reproducir tablas o figuras de otras fuentes. En relación con la ubicación de las tablas y figuras, en los trabajos académicos y de investigación tenemos dos opciones. La primera consiste en ubicar las tablas o figuras en las páginas separadas tras la lista de referencias. En caso de que las figuras o tablas no sean elementos esenciales, se incluirán como parte de materiales complementarios del trabajo, indicándolo en el texto del manuscrito como se puede ver en el ejemplo de la diapositiva. La segunda forma de incorporar las tablas o figuras consistirá en posicionarlas dentro del manuscrito, tras referenciarlas en el texto. Así, la tabla o la figura se colocará tras el párrafo en el que irán mencionadas, tratando de situarlas en la misma página que el párrafo o, en caso de que esto no sea posible, añadiendo un doble espacio entre el texto y la tabla o figura. La forma de colocar las tablas o figuras se adaptará al tipo de trabajo académico elaborado, como el trabajo fin de grado, la tesis doctoral, etcétera, o los requerimientos de la revista académica, entre otros. Para más información sobre las consideraciones generales para la elaboración de tablas y figuras, se puede consultar la unidad 7 de la séptima edición del manual de publicaciones APA. En resumen, en esta lección hemos abordado las consideraciones generales de tablas y figuras, como su posición en el texto o las directrices comunes para la elaboración. En la próxima lección hablaremos de los componentes básicos de una tabla. Nos vemos en el próximo vídeo.